Como siempre, Marcelo Sandrín Network, trabajando a toda hora. Mira que lindo que se vea allá la cancha. Y tenemos un amigo, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, mira que lindo. ¿De dónde sos? De México. México, ¿y a quién le vas? Le voy al Barcelona. ¿Pero y en México? En México le voy a Guadalajara. A la Chivas Rayadas de Guadalajara. Escúchame, Mundial de Clubes, las gallinas de River y los gallitos de la América, ellos dicen que le van a poder ganar al Barcelona. ¿Tú qué le puedes decir a ellos? Ni cualquier oportunidad. Ni en el PlayStation, ¿no? Ni en el PlayStation, nunca. No, porque yo se los digo y se enojan. Si se los digo a los de River, me dicen que soy anti-argentino. Si se los digo a los mexicanos, que soy anti-mexicano. Pero por favor, díselo tú. Eso nunca va a pasar, ni jugando en PlayStation. No, ni jugando. ¿Cuántos goles te piensas que le va a hacer el Barcelona a la América si juegan? Por lo mínimo cinco. ¿Y a River? Unos seis. Muy bien. Acá la gente, como ven, acá no es si va a ganar. Yo se los digo a usted de Papá Frita. Acá no es si va a ganar River. O sea, ¿cuántos goles le va a meter el Barcelona a River o cuántos goles le va a meter el Barcelona a la América? Eso es lo que piensa la gente. Por favor, se puede tener fe, pero tampoco se puede ser tan tontito. La última. Decirnos de México, ¿dónde vivías? En Michoacán. Y mandarle saludos ahí a toda la gente de Michoacán. Un saludo a toda la gente de Michoacán. ¿Tu nombre? Eduardo Silva. Bueno, chao. Voy a escuchar o Papá Frita. Bye.